Y continuando con más información, el cortometraje 100% potosino Bayut estrenó este sábado 2 de septiembre en la Cineteca Nacional en el marco del Festival Shorts México en la competencia Neomex, filme dirigido por Carlos Matienzo Cerment y que plasma la historia de la primera voladora de Tamaletón que es el centro ceremonial en el que los voladores locales realizan la ceremonia sagrada para invocarla a la lluvia y a la naturaleza. Este proyecto se produjo en el marco de la convocatoria nacional para la producción de cortometrajes con temáticas en torno al acervo natural y vernáculo del país, conocida como Huellas Verdes la cual se realiza de manera anual por parte del Centro de Capacitación Cinematográfica AC y otorga cinco estímulos premios a los proyectos con las mejores carpetas de licitación cultural provenientes de cualquier estado de la república tras resultar San Luis Potosí como uno de los cinco equipos ganadores a nivel nacional el equipo de cineastas potosinos liderado por el director Carlos Matienzo Cerment que es director y co-ionista y co-ionista. ¡Gracias! ¡Gracias!